Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. El fuego del infierno conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, que el alma de Miosot y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Segundo misterio gozoso, la visitación. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, así es la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Dios te salve, María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Gloria al principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos, Amén María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados Líbranos del fuego del infierno Conduce al cielo a todas las almas Especialmente a las más necesitadas de tu misericordia Sagrado corazón de Jesús Tengo contigo El alma de mi osor y la salva de todos los fieles de mi vida Por la misericordia de Dios, descanse en paz Amén El tercer misterio gozoso El nacimiento de Jesús, nuestro salvador Padre nuestro que estás en el cielo Santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Dios te salve María, llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres entre todas las mujeres Bendita tú eres entre todas las mujeres Y bendito es el fruto de tu vientre Jesús Santa María, Madre de Dios Rueda para nosotros los pecadores Ahora y en la hora de nuestra muerte Amén Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo Como en el principio, ahora y siempre, en los siglos de los siglos. Amén. María, tú eres madre de gracia, madre de piedad y madre de misericordia. La vida y la madre de la paz, gracias de Dios. Oh mi buen Jesús, perdona nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas. El sagrado corazón de Jesús, el alma de Mesote y las almas de todos los que tienen un punto, por la misericordia de Dios de tan sedentado. Amén. Cuarto misterio gozoso presenta a Jesús en el texto. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita es el fruto de tu vientre Jesús. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, aquí en la tierra como en el cielo. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, venga a nosotros tu reino, ahora y en la hora de la muerte de Dios. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendita sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros, pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Como en tu siglo, ahora y siempre, por los siglos, por los siglos. Amén. María, tú eres Madre de gracia, Madre de piedad y Madre de misericordia. La muerte ampara a nos, Gran Señora. Oh, mi buen Jesús, perdona a nuestros pecados, líbranos del fuego del infierno, conduce al cielo a todas las almas, especialmente a las más necesitadas de tu misericordia. Sagrado corazón de Jesús, María, Reina y Señora del Santo Rosario, que el alma de mi Osotis y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Por las benditas almas del purgatorio, pero muy en especial, por aquellas almas que están más necesitadas, del perdón y de la misericordia de Dios, y por las almas que en este día transitan hacia la presencia de nuestro Papá, Dios. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Padre nuestro Padre, perdona a nuestras ofensas, con la bien de nosotros pecados, a los que nos ofenden, con lo que nos cae en la tentación, y diga a tu hermano. Dios te salve, María, hija de Dios Padre, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, Madre de Dios, Hijo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Dios te salve, María, esposa purísima del Espíritu Santo, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, rega a nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Saludemos a nuestra Madre del Cielo con la salve. Dios te salve, Reina y Madre, Madre de misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti clamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señora abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús, fruto bendito de tu vientre. Oh, clementísima, oh, piadosa, oh, dulce Virgen María, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para que seamos dignos de alcanzar las promesas de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues todo un Dios se recrea en tan preciosa belleza. A ti celestial, Princesa, Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón, míranos con compasión. No nos dejes, Madre mía, y échanos tu bendición todas las horas del día y también las de la noche, Virgen Sagrada María, que nosotros ahora las recibimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ave María Purísima. Por favor, las personas que tienen niños chiquititos, especialmente los que están aquí delante, tengan mucho cuidado. El filo del mármol es una cuchilla. Si un niño de esos se da con la cabeza ahí, tenemos que salir corriendo para el dispensario. Así que, por favor, a mí no me importa que mientras no hagan mucho ruido que jueguen por ahí, pero cuando estén en los escalones, esos filos son cuchillas. Y veo que el neñito sube y baja. Yo estaba ahí, arizado, porque se raja la cabeza y aquí hay un problema muy grande. Así que, por favor, tengan cuidado con ellos. Así que, por favor, tengan cuidado con ellos. Gracias. 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 Buenas noches. Tengan todos y sean bienvenidos a esta subcomunidad de Santa Bernardita, abriendo siempre puertas para Cristo. como cristianos católicos participamos plenamente de la santa misa cuando recibimos el cuerpo y la sangre de Cristo. para poderlo hacerlo debemos estar dispuestos a participar conscientes de no estar en pecado mortal y haber guardado el ayuno una hora antes de comulgar. le damos la más cordial bienvenida a nuestros hermanos y hermanas cristianos no católicos y a otros los de otras denominaciones no cristianas. dado a que no pueden acercarse a la mesa de la comunión, les exhortamos a que oren con nosotros y que nos unamos en el Señor Jesús que está presente en cada santa misa. Por favor, tomen un momento y asegúrense en que sus celulares estén en silencio. Hoy, la palabra de Dios nos iluminará la fe sobre los auténticos valores para el cristiano. El pan de la vida esté en Cristo es el mismo. No esperemos multiplicaciones milagrosas de panes. Hay un proyecto de Dios que, si lo aceptamos, vivir como Jesús, vivir confiados en las manos del Padre Dios, buscando como lo más principal. Lo demás vendrá por añadidura. La santa misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo y con él celebrar junto Padre Milton Rivera. Por favor, pónganse de pie para recibirlos junto a sus ministros que participarán en esta Santa Sagrada Liturgia. La santa misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo y con él. La santa misa será presidida por Monseñor Wilfredo Peña Moredo. La santa es la santa figura de Monseñor Wilfredo Peña Moredo Gracias por ver el video. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo, esté con ustedes. Y con tu Espíritu. Hermanos, antes de celebrar estos sagrados misterios, vamos a reconocer nuestros pecados y a pedirle perdón a Dios. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad, Señor de piedad. La gloria, la gloria, la gloria, que haces a vos. Alegría en los cielos, alegría en los cielos, al Padre de Jesús. Y a su hijo, hijo, porque no te adochó. Tú solo eres santo, tú solo eres santo, tú solo lo altísimo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Con el Santo Espíritu, Señor Jesucristo. Gloria en las alturas, gloria en las alturas, en la tierra más. A las almas puras de buena voluntad, a las almas puras de buena voluntad. Oremos. Derrama, Padre, tu misericordia sobre tu pueblo suplicante. Y ya que nos gloriamos de tenerte por Creador y Señor. Renueva en nosotros tu gracia y consérvala en tu bondad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo. Y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. La primera lectura está tomada del libro del Eclesiástico. En el Eclesiástico se plantea con dureza el problema de vivir. Este mundo es la estación final del afán humano. ¿Qué saca el hombre de todo su fatigoso afán aquí bajo el sol? Hay valores más grandes. Miremos el cielo. Escuchemos este interesante relato. Lectura del libro de Eclesiastes, Vanidad de Vanidades, dice Olectet. Vanidad de Vanidades, todo es vanidad. Hay quien trabaja con sabiduría, ciencia y acierto, y tiene que dejarle su porción a uno que no ha trabajado. También esto es vanidad y grave dolencia. Entonces, ¿qué saca el hombre de todos los trabajos y preocupaciones que lo fatigan bajo el sol? De día su tarea es sufrir y penar. De noche no descansa su mente. También esto es vanidad. Palabra de Dios. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. Tú reduces el hambre al polvo. Diciendo, retorna, hijos de Adán. Mil años en tu presencia son un ayer que pasó. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. Señor, tú has sido nuestro refugio. De generación en generación. Dios. Si tú los retiras, son como un sueño. Como hierba que se renueva y florece. y se renueva por la mañana y por la tarde la seca y se seca. Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación. Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación. Enséñanos a calcular nuestros años para que adquiramos un corazón sensato. Vuelvete, Señor, hasta cuando ten compasión de tus siervos. Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación. Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación. Por la mañana sacianos de tu misericordia y toda nuestra vida será alegría y júbilo. Baje a nosotros la bondad del Señor y haga próspera las obras de nuestras manos. Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación. Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación, Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación, de generación, Señor, tu ha sido nuestro refugio, de generación, de generación. La segunda lectura está tomada de la carta de San Pablo a los Colosenses. San Pablo nos exhorta a morir al pecado y renacer a una vida nueva con Cristo y en Cristo. El cristiano es un ciudadano del cielo que comienza en la tierra. Si se viven los valores del Evangelio, escuchen atentos. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los Colosenses. Hermanos, si habéis resucitado con Cristo, buscad los bienes de allá arriba, donde Cristo está sentado a la derecha de Dios. Aspirad a los bienes de arriba, no a los de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está con Cristo, escondida en Dios. Cuando aparezca Cristo, vida nuestra, entonces también vosotros apareceréis gloriosos juntamente con Él. En consecuencia, dad muerte a todo lo terreno que hay en vosotros. La fornicación, la impureza, la pasión, la codicia y la avaricia que es una idolatría. No os mintáis unos a otros. Os habéis despojado del hombre viejo con sus obras y os habéis revestido de la nueva condición que mediante el conocimiento se va renovando a imagen de su Creador. Donde no hay griego y judío, circunciso e ir sincunciso, bárbaro, excita, esclavo y libre, sino Cristo, que lo es todo y en todos. Palabra de Dios. Hermano, los invito a ponerse de pie para escuchar la aclamación del Evangelio y la proclamación del Santo Evangelio. El Evangelio de hoy sigue el mismo tema. Nuestra meta no puede ser solamente las cosas terrestres. Cristo no condena a los ricos, sino el mal uso que hacen de las riquezas. Ser rico para Dios exige abrir nuestros graneros a los demás. Este Evangelio nos propone un anticipo. El del hombre cuyo proyecto de vida es el de amasar riquezas para sí y no el de crearlo con gozo para los demás. Ya puesto de pies, los invito a recitar la aclamación antes del Evangelio y escuchar la proclamación del mismo. Bienaventurados los pobres en el espíritu Porque de ellos es el reino de los cielos. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. En aquel tiempo dijo uno entre la gente a Jesús. Maestro, dile a mi hermano que reparta conmigo la herencia. Él le dijo, hombre, ¿quién me ha constituido juez o árbitro entre ustedes? Y les dijo, miren, guárdense de toda clase de codicia. Pues aunque uno han desobrado, su vida no depende de sus bienes. Y les propuso una parábola. Las tierras de un hombre rico produjeron una gran cosecha. Y empezó a echar cálculos diciéndose, ¿qué haré? No tengo donde almacenar la cosecha. Y se dijo, haré lo siguiente. Derribaré los graneros y construiré otros más grandes. Y almacenaré allí todo el trigo y mis bienes. Y entonces me diré a mí mismo, alma mía, tienes bienes almacenados para muchos años. Descansa, come, bebe, banquetea alegremente. Pero Dios le dijo, necio, esta noche te van a reclamar el alma. ¿Y de quién será lo que has preparado? Así es el que atesora para sí y no es rico ante Dios. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Gracias. 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 Porque te has salvado. Gracias, mi Señor, porque me has salvado. Tomen asiento, por favor. Señor, hace, yo creo que un poquito menos de media hora, cuando estaba en la sacristía para comenzar la Santa Misa, llegó una querida hermana nuestra, Mirta, Mirta Gómez, para informarnos que oramos mucho porque en este momento, su hermano, se está debatiendo entre la vida y la muerte en el auxilio mutuo. Y esta ha sido una semana, yo no sé cómo ustedes se sienten. Hace calor porque parece que los aéreas colapsaron. Porque acabamos de terminar un funeral hace un ratito. Este ha sido uno tras el otro. Primero fue Mio Soti, después fue María Teresa, la mamá de un exalumno mío, Luis Arniella. Después fue Aida, la madre de Neri. Y ahora, pues, las cenizas de Mio Soti. Y yo me pregunto quién es el próximo. Y cuando yo, no sé ustedes, claro, ustedes vienen y se van, algunos aparecen después. Digo que a veces hace falta un muerto para que aparezcan otros vivos, ¿no? Pero cuando uno ve toda esta dinámica, yo me pregunto varias cosas. Y una de ellas es si uno se da cuenta de que esto no es sobre ellas, si es sobre nosotros. Porque, lo decía yo en la homilía hoy del funeral de Aida, la mamá de Neri, que yo, desgraciada, bueno, desgraciada a mí, ¿no? Gracias a Dios también. Uno ha celebrado tantos funerales y ha visto este dolor y esta separación tan grande. Pero yo cuando pasa todo esto, yo pasé por esto también, ¿verdad? O sea, yo me pregunto si la gente se da cuenta de que esto es más para uno que para ellos. Porque ahí no hay nada. Ya todo lo que ella va a aprender, lo aprendió. Y ya todo lo que aprendió se lo aplicaron. Ahora, nosotros estamos aquí. Ella no puede ver las cenizas porque donde ella está no hay cenizas. Hay una vida. O sea, las cenizas se quedan aquí, las cenizas no suben. El cuerpo que está en el cielo es un cuerpo glorificado. O sea, ni hay muertos embalsamados. Eso se queda aquí. Cuando usted cierra los ojos a este mundo y los abre en la eternidad, todo es diferente. El cuerpo suyo es diferente. Y no hay ninguna relación entre ese mundo y este. Por lo tanto, si usted se pone a ver, esto es más para nosotros que para ellos. ¿Y qué nosotros aprendemos de esto? ¿Cuánta gente, hoy lo dice, y esta es la lituria de este decimóitavo domingo del tiempo ordinario, ni que la hubiéramos mandado a hacer? Como anillo al dedo. Porque yo veo con los afanes y la gente y el jaleo y el celular y el dinero y la cuestión y el trabajo. ¿Cuánta gente no va a misa porque tiene que trabajar los domingos o se busca otro part-time? Y yo digo, miren la realidad. Hoy estábamos aquí y abrieron la caja. Y una vez más uno lo puede ver. Yo no sé si ustedes saben que las cajas vienen en tamaños, como la ropa. Es una de las cosas más horribles, tener que ir a buscar la caja. Porque no son todas, usted tiene que escoger una caja. Hay cajas de pino, hay cajas más, hay con alconchón, hay algunas con música, hay otras que el muerto se puede estar, algunos están de pie, otros los ponen en una motocicleta. Hay de todo. O sea, que usted tiene que escoger usted. Todo lo que es los servicios fúnebres, aunque yo la verdad que públicamente una vez más le doy las más expresivas gracias a servicios funerarios católicos que se han portado como familia, como familia. Pero así todo es algo muy crudo, porque es que firma papeles, ya gestos, cuántos no estuvimos para que nos dieran el cuerpo de mi azote. Y eso que fuimos privilegiados. La gente que lleva tres meses esperada. Entonces, todo esto es tan crudo y te lo dicen con una crueldad y con una crudeza. Y yo digo, nos estamos dando cuenta de que, señores, esto literalmente es un valle de lágrimas. La vida es dura. Entonces uno dice, si es tan dura, ¿por qué? Bueno, porque nosotros tenemos aquí que pasar un examen a ver si perseveramos hasta el final. Y aquí yo veo que hay personas que van a los funerales. Yo no creo que este es el primero que usted va, especialmente a los adultos. Y uno va a este y todo el mundo, ay pobrecito, que la mamá quiere el hijo, que no sé cuánto. Pero cuando usted sale de ahí, ¿usted aprendió algo? Porque yo esta semana he estado rodeado de todo esto. Y este señor tiene 82 años, ya está paralizado los pulmones, los riñones. Esto ya es cuestión de horas, ¿no? A no ser que Dios haga un milagro y Dios es experto en eso. Pero yo le decía hoy a la familia de Nery que estaba aquí, porque yo aprovecho, como hay mucha gente que de Dios sabe por un poquito, pues yo aprovecho, ¿verdad? Ya que los tengo aquí, pues vamos a hacer de tripas corazón. Y yo le decía a ellos que en Nueva York, ¿sabes que el neoyorquino, por naturaleza, es muy sarcástico, ¿no? Cada estado y cada país tiene su idiosincrasia. Y aún dentro de un país hay regiones. Por ejemplo, no es lo mismo San Juan que Ponce, ¿verdad? No es lo mismo Santiago de los Caballeros que Santo Domingo. Y así sucesivamente en Perú, no es lo mismo Lipa que Arequipa. O sea, y son idiosincrasias, hasta hay acentos diferentes. Y el neoyorquino es una persona muy sarcástica, por muchísimas razones, ¿no? Es de Big Apple. Y ellos hace poco sacaron un sticker, eso hace como dos años, que a mí me llamó mucho la atención. Me eché a reír, pero no deja de ser un poquito crudo, ¿no? Dice, decía él, era una calcomanía, decía, you work, 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 and then you die. Usted trabaja, trabaja, trabaja y después usted se muere. Y aunque es crudo, es verdad. ¿Tú sabes lo que nosotros tenemos que trabajar toda la vida? Para entonces coger un retiro que lo usamos para comprar medicina. O sea, la vida es que, dice mi hermana, que es tremenda, Alina es tremenda, dice, mi hermano, la vida es un chiste de mal gusto por parte de Dios. O sea, es tremenda, o sea, no tiene lógica, no tiene lógica, la vida no tiene lógica. Lo que, que 37 años por un borracho, eso no tiene lógica, hermano. ¿Por qué no cogió un Uber? ¿Por qué no le pasó la llave? ¿Por qué una de las personas que tiene que haberlo visto borracho, le dice, no chico, no, yo te llevo. ¿Por qué no pasó eso? Porque la vida no es lógica. ¿Por qué una persona tan buena como ella se murió y yo tengo dos o tres que todavía están vivos? Y algunos están al lado leño y todavía están ahí. ¿Por qué esto no tiene lógica? Entonces, que si usted tiene cabeza y la usa para algo más que era para peinarse, pues hay gente que va a la peluquería y se hace rayitos, ahora todos los muchachos tienen el pelo pintado. Además de eso que usted hace con su pelo, que ojalá le dure muchos años y no se quede calvo, aquí adentro hay unas cositas que se llaman neuronas que de vez en cuando son buenas usarlas y que si tú las usas te ayudan a llegar a conclusiones que muchas veces iluminadas por Dios te dan sentido a la vida. Y si usted tiene la gracia de ser cristiano, nosotros tenemos una visión de la vida. No es para que nosotros nos salgamos de la vida, para que nosotros nos alejemos de la vida. No, jamás. Esos algunos grupos cristianos fundamentalistas, que todo es pecado y nos vamos y la música cristiana, han dividido el mundo en dos partes. El católico no es así. Nosotros hacemos de todo, pero de una manera diferente. Nosotros vamos a la playa, pero no nos ponemos un jet stream. Nosotros bailamos, pero no bailamos el perreo. Nosotros cantamos, pero no cantamos obscenidades como Bad Bunny. Nosotros compramos, pero no compramos lo que no necesitamos. De vez en cuando hay una cosita que nos da gusto. Nosotros comemos, pero comemos para vivir, no vivimos para comer. Nosotros trabajamos, pero trabajamos para vivir, no vivimos para trabajar. Nosotros lo hacemos todo igual que todo el mundo, pero diferente. Y por eso toda la vida el cristianismo ha tenido como una, yo diría como una seducción para la gente que está buscando un sentido a la vida. Y también la muerte tiene sentido en el mundo cristiano. ¿Por qué? Porque lo vamos a escuchar dentro de un ratito cuando yo rezo el prefacio, cuando dice, porque la vida de los que en ti creemos, usted no cree, está perdido. Pero para la vida de los que en ti creemos, la vida no termina, se transforma. Y al deshacerse la morada terrenal, adquirimos una mansión eterna en el cielo. Yo no sé si usted cree eso, pero si usted cree eso, usted no puede vivir como si usted no creyera en esto. ¿Cómo está su relación con Dios? ¿Cuál es su relación con Dios? Porque con Dios usted se tiene que encontrar. Y yo veo que la gente se divorcia o se le muere alguien y la coge con Dios. Yo nunca he entendido por qué Dios tiene que pagar unos platos rotos que Dios no tiene por qué. Si mi mujer me dejó, eso es un problema entre mi mujer y yo, quizás yo no escogí bien. Sería bueno que usted vaya para atrás y usted haya visto todas las señales que a lo mejor alguien te dijo que no lo hiciera y a ti se dio la gana de hacerlo. Pero ¿qué tiene que ver? ¿Por qué yo no voy más nunca a la iglesia? ¿Por qué yo voy a abandonar mi fe? ¿Por qué yo la voy a coger con Dios si la culpa no la tiene Dios que este hombre estaba borracho? La irresponsabilidad no fue de Dios. Es como me dijo a mí una señora una vez, neoyorquina por cierto, me dijo, dígame usted, ¿estaba en Gleby? ¿Usted es sacerdote? Sí. Dice, bueno pues explíqueme, ¿dónde estaba Dios el 11 de septiembre? Digo, ¿dónde usted lo ha puesto? Ausente de este país, ausente de esta sociedad, pues si usted lo puso en la esquina, Dios es muy respetuoso, en la esquina se quedó. Dios no fuerza candado, ni cruza, ni brinca verja, eso lo hacemos. Dios es muy, si tú le abres un poquito, un poquito entra. Si tú le espalanqueas la puerta, así entra tu vida. Usted no puede pedirle a Dios que lo bendiga cuando usted no tiene ninguna relación. ¿Cómo yo voy a ir a ti, preposteria? Supongamos que tú eres multimillonaria. Entonces, yo vengo a tu casa un día, yo no te conozco, yo necesito que tú me prestes dos millones de pesos. Oye, oye, más suavecito, como la canción. Porque lo primero, que por lo menos, buenos días, por lo menos déjame visitarte dos o tres veces, y a la última, te cañoneo. Pero así, porque yo estoy Pancho Villa y tengo pistola. Ustedes se ríen, así hacemos con Dios. No vamos a la casa de Dios, no hacemos. Entonces, sálvame a mi hijo, hazme a que, pero ven acá, papito. ¿Qué relación tú tienes conmigo? Yo soy un padre, que vivo, bueno, no soy padre, vivo con mi novia. Vivimos como nos da la gana, fornicamos, que hoy lo habla, ¿eh? No la cojan conmigo, hoy lo habla Pablo. Que los que no están en Cristo, eso, y entre ellos, la fornicación. Entonces, nosotros vivimos en estado libre asociado. Yo vivo, pero tenemos ningún tipo de relación. Cuando, entonces ya queda encinta. ¿Qué bendición yo le voy a pasar a mi hijo cuando Dios no me ha dado su bendición? Ni yo le he buscado tampoco. Es que esto es lógico. ¿Ustedes quieren poder meterle mano a eso? Esto que es horrible, que se llama muerte. Usted tiene que tener una relación con Dios y hablarlo muchas veces para poder entonces entrar en un misterio cual nunca lo vamos a entender. Pues yo soy cura y he estado esta semana que estoy desbaratado. Porque es que me ha tocado raqueta y raqueta. Porque ahí estaba Luis Arnella, su mamá se murió. Era la mamá de Neri, por amor de Dios, que se pasa la vida en la cocina. Y son gente catitenta. Y alguien me dice, ¿cómo usted está? Digo, como Dios quiere. Estábamos hablando. Pero yo llevo una semana hablando con él, hablando, hablándole. Dice, por favor ayúdame, no lo entiendo. ¿Por qué con tanta gente aquí que me las hace? ¿Por qué te llevas a la que nunca me hizo ninguna? Me dice, bueno mijo, porque esta ya estaba salva y nosotros estoy tratando que se conviertan. Digo, pero a costa mía. Sí, porque aquí hay algún numerito, que uno ha sido con ellos y de pronto se ve así y clavado. Pero eso es así. Entonces yo digo, ¿qué ustedes y yo hemos aprendido de todo esto? Porque aquí todo el mundo vino, que la ceniza, el otro día había mil personas aquí. Yo vi a tanta gente y viene curioso, viene que la conoció poquito y poco. Pero decía, ¿y esta gente habrá aprendido? Porque cualquiera de nosotros nos mata un borracho. Levante la mano el que puede asegurar que eso a usted no le va a pasar. El otro día aquí hubo un tiroteo. Menos mal que ya el terrible se fue. Se cumplió mi profecía. Pues yo dije, Casa Raquel cerrará el terrible y así fue. Ahora es un lugar familiar que vende camarones. Está muy buena la comida, por cierto. Un poquito cara, pero está bueno. Lo cerramos. ¿Qué? Con la oración. Imagínate tú salvando vidas con el Santísimo ahí. ¿Cómo no van a cerrar la porquería esa que había ahí? Pero hubo sus problemas. Aquí hubo un, ahí mataron una vez aquí que uno se murió aquí. Y yo me acuerdo que una noche hubo un tiroteo que yo me tiré al piso. Yo dije, porque eran balas perdidas. Y yo, a lo mejor estoy en mi cama y me da un tiro sin comerla ni beberla. Se llaman balas perdidas. Y aquí todos los días hay un tiroteo. Y hay gente que vive totalmente ausente de Dios. Cuidado porque un día va a tener una sorpresita. No, pero Dios es muy bueno. Si Dios es muy bueno, Dios es muy manso, pero no es menso. Y la misma justicia de Dios hace que Dios le dé a cada uno lo que cada uno se merece. porque si Dios me da a mí algo que yo no me merezco, Dios no es justo y si no es justo no es perfecto y si no es perfecto no es Dios. Así que no juegue con esto. Usted tiene que estar al día con Dios. Unos más, otros menos. y no es tan difícil, chicos, no es tan difícil. Es volver a empezar poquito a poco. Si usted es cristiano o católico comienza a regularizar su vida, usted se confiesa. Usted tiene, a mí, lo vamos a ver ahorita y con todo respeto, ustedes me conocen y para lo que a mí me queda en la barbería. ¿Entienden? Pero a mí me impresiona tanto, tantas familias y se levantan a conmulgar dos. Entonces, puedo decir que a lo mejor no son creyentes, pero hay gente que son católica. Entonces, si usted es católico y usted no comulga, hay dos razones por las cuales usted no comulga. Una, situaciones extraordinarias, por ejemplo, me casé por la iglesia, me divorcié, me volví a casar y estaba en una situación irregular, ¿verdad? Eso uno lo entiende, eso pasa. Por las cosas de la vida que muchas veces son ajenas a nuestra propia voluntad. Fuera de eso, si usted no está comulgando es porque usted entonces está en pecado mortal y si usted está en pecado mortal, usted lo único que necesita es confesarse porque si usted se muere en pecado mortal, usted pone en riesgo su salvación eterna y podrá ir al infierno. no me meta en miedo padre Willy. No, yo se no me meta en miedo lea la Biblia y eso te puede pasar a ti como me puede pasar a mí como cura. De hecho, lo hice hoy, lo voy a hacer ahora, del 19 al 22 de agosto, aquí va a haber un padre excelente, va a cubrir mis vacaciones y él le pedí, se lo había pedido a Fray Ballo, pero Fray Ballo no pudo venir porque con las visas, la cuestión de las visas y el lío, y él tenía visa turística, unos líos de las visas, se quedó como las novias, vestido y alborotado y nosotros esperando comer en la guoba, pero bueno, Dios fue muy bueno, vamos a tener al padre Terry, que tiene un nombre inglés, pero es puertorriqueño, muy buena gente, redentorista, un hombre muy bueno, exorcista también, un hombre un gran evangelizador, estuvo 13 años en Guayama, la gente lo quiere mucho, estuvo aquí, hablamos, un hombre muy ameno, muy agradable y yo le pedí, le dije, padre, usted sería, y como no, con mucho gusto, él va a dar unos talleres, no es retiro, apúntelo, del 19 al 22 de agosto de 7 a 7 y media, 7 y 35 vamos a tener la misa diaria, de 7 y 35 a 8 tendremos entonces la, una, los queoscos y eso, porque mucha gente viene detrás, a las 8, de 8 a 9 vamos a tener un taller, ¿de qué se trata el taller? fíjense que es sencillo, que es el pecado, que es un pecado mortal, que es lo que hace un pecado mortal en nosotros, los 7 pecados capitales, las 4 virtudes cardinales que son el fundamento de toda la moral cristiana, católica, y por último, la gracia y la misericordia de Dios. catecismo 101, que yo me doy cuenta que la gente hoy no sabe lo que es un pecado y lo que el pecado hace en nosotros, todo lo que ha pasado en Puerto Rico es porque Puerto Rico ha escogido el camino del pecado, me pasaron hoy un texto, yo no tengo muchas cosas de esas, pues yo lo que tengo es el correo, pues acuérdense que yo compré ese teléfono por mi mamá, yo no tengo Facebook, además a la gente no le importa a qué hora yo me baño ni qué cosa yo como, hay a ustedes que le quieren decir a la gente hasta qué huevo de gelorina que ustedes te hacen, a mí eso no me importa, yo tengo una vida, pues la gente, estoy comiéndome un hamburgues, ¿qué le importa a la gente el hamburgues que yo me estoy comiendo? Pero sigan con esas boberías de ustedes, mi vida privada es mía, por eso se llama privada, pero bueno, allá la gente con sus locuras, y entonces me mandaron algo que por cierto es un actor puertorriqueño muy bueno, uno de los mejores actores, y me impresionó porque dijo ahora que hemos emplazado al gobernador y se ha ido, yo espero que la gente que está cogiendo planes del gobierno y no lo necesitan, no lo hagan más, que la gente que hace trucos para coger cupones de alimento, no lo haga más, la gente que se lleva las luces, no lo haga más, la gente que engaña al otro, no lo haga más, la gente que dice malas palabras y cochinadas en las internet, no lo haga más, la gente que ve pornografía cibernética, no lo haga más, porque si está mal en él, también está mal en nosotros, porque sería totalmente hipócrita que le hagamos dicho que se vaya a él cuando nosotros hacemos las par de nalgas en la catedral, yo sinceramente cuando veía a los periodistas, eso fue una demuestra, cállate la boca, cállate la boca, que allí pasaron cosas que es para meterse abajo la cama, porque Puerto Rico hace mucho tiempo que está mal, hay gente que dice que fue una revolución pacífica, si es revolución no es pacífica, no existe la revolución, eso es un disparate, no existe la revolución, ¿por qué? ¿pero por qué hemos llegado ahí? ¿por qué nuestros políticos han llegado ahí? Porque nuestros políticos son fruto de una sociedad, cuando tú vas a pedirle al político amigo tuyo que te haga un favor porque lo hacemos nosotros, los criticamos a ellos, pero dice yo conozco a fulanito que yo le voy a hablar para que te den permiso, ¿ustedes lo hacen? Porque gritamos, pero entonces si tú no crees en esto, ¿para qué tú le vas a pedir el favor a aconsejar? O sea, aquí todo el mundo, pero si tenemos un refrán que el que tiene padrino se bautiza y pasa en el teatro, tú conoces a fulano, dile que me dé el papel y dile que si él quiere yo estoy dispuesto a todo. En la farándula es una cochinada. Entonces, si hemos llegado aquí, yo creo que esto nos obliga a todos nosotros a hacer una introspección. Si somos sinceros y queremos que esto cambie, si no va a ser más de lo mismo. yo me reía porque el otro día vi un lo mandaron de Cuba, un video donde está nuestra querida alcaldesa descalce en el paseo del Prado de La Habana bailando la changó y despojándose por cierto. Dice, si esto es lo que nos toca, señores, miren para ahí que esto lo que está pasando nos interpela a todos. Sea el asesinato de Biosote, porque fue un asesinato, esta niña la mataron por vicio. O sea, que muere una persona de 82 años o muere el otro porque le metieron un balazo y fue una bala perdida. O sea, un gobernador que se ha tenido hoy porque fue un irresponsable y una persona insensible frente al sentimiento de todo el pueblo. Pero aquí estamos todos. Y si usted vino hoy aquí, usted va a estar ahí o en una caja, en una cajita, en una caja. ¿Y quién va a venir a su funeral? Porque usted va a recoger lo que usted cosecha. Y yo le he dicho que yo he estado en funerales donde ha habido tres personas contándome a mí. Porque si yo digo aquí se murió Juana de los Palotes, ay pobrecita, y nadie viene porque nadie conoce a Juana de los Palotes. Y aquí hay gente que era de esta comunidad más nunca se les vio. Y el día que me digan fulana de esta, digo bueno, que descansen en paz, hace mucho tiempo que se fue. Y que donde esté, que la velen. Para usted recoger, usted tiene que sembrar. Y sobre todo mi relación con Dios y todo lo que está pasando en el mundo, sea aquí o sea allá, mire cómo está Venezuela, mire cómo está Nicaragua. Ayer me mandó mi compañero que le mandamos el dinero para que se operara. Pues en Venezuela se está quedando ciego y no había dinero ni para cosas para hacerse una operación de catarata. Entonces todo esto, el mundo nos está hablando. Y hay mucha gente, no, yo, ¿yo qué? ¿Qué le dice a usted las cenizas de Biosot? ¿Qué le dicen esas cenizas a usted? Porque a ella, no, ella ya no está ahí, pero yo sí estoy aquí. Y hoy el Evangelio nos está diciendo, tengan prioridades porque lo que aquí tienen, aquí se queda. Cuando hoy abrieron la caja, yo dije, Dios mío, en la caja, pero si no hay ni espacio para uno. Y me recordó aquella vez que yo fui a Aérez y había una señora pobrecita, una señora muy amante de su marido y tenía como un cofrecito y ella quería como cosas de recuerdo. Entonces le dice, yo quiero, le dijo al velador, mire, yo quiero ponerla dentro y no se me olvida. Dice, señora, mire, no es que yo no quiera porque usted pagó por esa caja. Fíjate lo que le dijo, pero escasamente hay espacio para el cuerpo. La caja no cabe ahí. Y ustedes, no sé si ustedes alguna vez han estado en el despojo que pasa cuando ya uno no está. Porque todo eso que tú crees que es importante para ti deja que ya hay tus hijos. Yo no sé por qué papi tenía esta porquería aquí y es horrible ver eso. A mí me ha tocado. Y esa cosa que tú querías eso. Ay, mami, que era tan picua. Mira, es horrible. Y cuánta gente, aquello que mami tanta cosa. Mami, que era tan, ay, mira, esta casa, esta casa, esta es una viejera y ropo para aquí. Es horrible. Y lo que dicen de ti. Y Dios dice, Dios mío, la señora que vivía para esto, reparten todo. A mí me tocó esto hace un mes. Yo llevo una que me pidieron, padre, usted puede ir porque va a ser un poquito fuerte porque los hermanos estaban peleando. Porque eso es otra cosa. Déselo en vida porque ustedes van a ser causantes de que sus hijos no se hablen más nunca por cuatro vasos y cuatro cosas. ¿Ok? En este país hay un montón de casas por ahí que nunca se han vendido porque tenían, porque los hermanos no se ponen de acuerdo. Y entonces me dijeron, padre, para ver si algunos si se van de golpe, usted se mete, digo, no, es para que me den el puño a mí. Le digo, no, no, para que usted lleve un poquito de paz. Cuando yo llegué allí, yo, a mí el corazón se me puso, yo conozco a la señora, pero era una cosa, dice, tú te quedas con eso, porque yo me quedo con esto, pero yo, a mí esa porquería así mismo, a mí eso no me gusta. Y yo dice, Dios, qué bueno que de arriba para abajo no se ve porque te vuelves a morir. Y ustedes viven para eso. vayan a un nursing home para que vas a ver un montón de viejitos esperando aquella persona que nunca los va a venir a ver. La historia mía, cuando yo, mis monjas, pues yo soy muy amigo de las hermanas, yo soy muy amigo de las monjas, yo soy un cura inteligente. Cuando tú eres un cura inteligente, tú eres amigo de monjas. Con los curas no tanto, pero las monjas sí. Y como ellas son las que te cuidan después, hay que ser amigo de las monjas, ¿me entiendes? Y yo siempre soy amiguito de las monjas, de los ancianos de esa parada. Pues eso es la única que te limpia que es el fondillo cuando nadie te lo quiera limpiar. Y entonces, llega un día, mi querida hermana Vicenta, que era la que abría la puerta, ¿te acuerdas de Vicenta? Y cuando yo llegaba, siempre me decía, Roberto, Roberto. Entonces venía y me hablaba. Con eso yo tenía la barba negra. Estaba más blanca que cada cana tiene nombre. Y algunas son bien blancas, esas tienen nombres dobles. ¿Entiendes? Y entonces un día me dice ella, padre, no le molestes. Y digo, ay no, que fue una viejita tan linda. Ella era muy, se caminaba y todo. Entonces, le digo, ¿qué le pasa? Y dice, es que ella siempre está esperando por Roberto. Y digo, que Roberto es su hijo. Entonces digo, ¿no está en Puerto Rico? Dice, sí, padre. Es abogado, gran licenciado. Cuando me dijo el nombre, digo, ¿y él no viene? Dice, no, padre. De hecho, él le mandó un recado con otra persona de que él se había muerto para no tener que venir a ver. y ese individuo va a misa el domingo. No todo lo que brille es oro. Que aquí hay muchos diablos sentados en los bancos los domingos. No son todos los que están y están todos los que son. Y yo le, entonces, ella tenía su poquito ese, digo, no, pues yo voy a decirle que yo soy Roberto por lo menos para que siga creyendo. Y lo que dijo es, padre, esa mujer educó a este niño lavando para afuera y planchando. Y como ese hay un montón, pero no ve que como ya no dan. O sea, si usted en vida, pasa, tú tienes hijos. Cuando usted sabe que ellos vienen, ¿cómo usted llama? Imagínese tu hijo, papi, qué lindo tú eres, que yo no te quiero, que tú sabes que yo no tengo un papi como tú, que no sé, ¿qué tú piensas? ¿Dinero? Ese huevo quiere sal. Yo no lo dije, lo dijo él. Miren cómo estamos. A ustedes muchas veces no lo quieren porque ustedes son, sino por lo que ustedes dan. Y yo soy muy crudo, pero esa es la realidad de esto. Vanidades de vanidades. ¿No lo es? Vanidades, vanidades. Por lo tanto, hermanos, como decía mi querido Don Cholito, en Cabuya, vuelve y tira, porque nos están hablando a gritos. Por aquí, por allá, por acá, por el esto. fíjense que en una semana, mientras estaba el país en fuego, en esta parroquia estábamos estremecidos porque una hermana buena, una hija de Dios y una hija mía fue asesinada por el vicio de alcohol que hay en este país y que nadie le quiere decir nada a nadie porque ese vicio da mucho dinero a las campañas políticas. Así que si van a hacer algo, comiencen a hacerlo bien y déjense de hipocresías. Lo primero que tienen que hacer es limpiar las campañas políticas. Pero si no lo hacen, que no vengan dándose golpes de pecho cuando tienen techos de cristal. Aquí hay que ponerse un espejo empezando por la oscura porque no hacemos nada yendo arriba y la base y la base el trato con el vecino el servicio al cliente la cortesía en el tráfico ¿De qué estamos hablando? Y eso lo dice en la liturgia que yo no tuve que cambiar ninguna lectura Anita están ahí para domingo decimoctavo del tiempo ordinario se llaman prioridades ¿Cuál es la suya? ¿Cómo está? La primera prioridad de un ser humano es tu relación con Dios. Amarás al Señor con todo tu corazón con todo tu alma con todo tu espíritu con todas tus fuerzas y al prójimo como a ti mismo ese es su examen yo no lo puedo hacer por ti porque ya yo lo estoy haciendo por mí ¿Qué es fácil? No, no es fácil pero con Dios nada es imposible y por eso le digo miren ahí y quítenle el nombre de mi osoti y pongan el suyo cuando usted esté ahí Anita ¿Quién va a estar aquí? cuando usted esté ahí ¿Quién te va a llorar? ¿Quién te va a recordar? ¿Quién va a hablar de ti? ¿Quién va a orar por ti? ¿Quién va a orar por ti? que dice ay Señor perdóname pero qué bueno que se fue porque hay personas imagínate tú cuando Hitler se murió el mundo dijo ay claro que sí y estamos esperando por dos o tres más ¿por qué? porque son gente que han venido a hacer daño y son muertos y gente que sufre mira esa Venezuela hermano Dios mío y la gente no hace nada yo tengo amigos tengo mi hermano sacerdote acaba vamos a mandarle una ayuda que ellos tienen un grupito porque es dos sacerdotes que su parroquia han hecho han recogido tienen un asilo de ancianos de la parroquia tiene un asilo de ancianos sé que esas cosas se pueden hacer en América Latina y el otro día me llamó que me dio una lastima como me vuelvas a pedir perdón te voy a colgar el teléfono Willy perdóname que te estoy llamando y digo chico no me digas más perdón ¿qué pasa? Willy no es para nosotros que tenemos nuestros trece viejitos que no tenemos para darle un poquito de arroz con habichuela oíganme señores el mundo está hablando y mientras el mundo se está despedazando el mundo duerme y ese mundo somos nosotros por lo tanto hermanos perdónenlo voy a decir no quiero en esta iglesia lágrimas de cocodrilo ¿saben lo que son las drámicas de cocodrilo? el cocodrilo es horrible hay una película a mi no me gusta los cocodrilos es uno de los pocos animales que no ha tenido evolución y el cocodrilo cuando se come una buena presa va a la orilla porque le encanta coger el sol y entonces si usted lo mira detenidamente empieza a lagrimar pero no porque está triste porque está haciendo la digestión parte de su proceso digestivo le salen como unas lágrimas él no está triste está muy contento con lo que acaba de comer y hay mucha gente ay pobrecito y después ¿qué aprendiste? y si te toca hoy y si te toca hoy usted está listo porque hermano no juegue con esto porque de allá para acá no ha venido nadie uno puede jugar con otras cosas pero no con su eternidad y ¿saben qué? con qué sabrosura con qué tranquilidad y con qué paz yo puedo decirle a ustedes que mi osoti está en el cielo mi osoti está en el cielo si lo celebramos el otro día ahora tengo acuro de mis feligreses que tengo dudas porque tienen cosas que solucionarios no la han hecho pusieron la mano en el arado y miraron para atrás empezaron cosas que nunca han terminado la han cogido con Dios cuando Dios no tiene culpa y eso feligreses a mí me tienen preocupado porque usted no puede hacer eso usted este tiempo hermano no es para acumular riqueza ni para estar pachangueando y pasándola bien este es el tiempo que usted tiene para conocer a alguien que es el camino que lo lleva el Padre se llama Jesucristo por eso él dijo yo sé el camino y la verdad y la vida miren qué cosa el camino por el cual usted va ¿a dónde? a la vida y esa vida le da la vida eterna y claro en esa caminar encuentro mi verdad y en esa verdad yo me libero de todo lo que me ata para encontrarme con Dios camino verdad y vida es ahora es este momento es esta noche y quizás esta noche es más para ti que para mi Osoti mi Osoti ya no lo necesita porque mi Osoti se lo dice un sacerdote está con Dios la noche antes confesó comulgó y a la madrugada venía a servir a la iglesia en su familia de Santa Bernadita da con Dios porque eso es lo que Dios nos pide y ella se lo dio a Dios tranquilo que ya se consumió ahora y usted desde cuando usted no se sienta no a pedir a hablar con Dios ¿qué pasa aquí? y no tenga miedo a Dios porque ese es el puñetero diablo que nos mete miedo usted siempre y dile lo que te dé David tú le puedes decir lo que te dé la gana pero empiece hubo un momento que un hijo irresponsable que derrochó una herencia que no era suya pero hubo un momento de verdad y dijo yo aquí quiero comerme las becotas de los puercos y no me dejan sin embargo los criados de casa de mi papá tienen buen alojamiento y se alimentan bien deja a mí para casa que por lo menos mi papá me puede tratar como un criado y dice la palabra que cuando el padre lo vio de lejos salió corriendo no el hijo el padre y lo abrazó y lo cogió y besó y bueno padre cállate la boca cállate la boca y busquen el traje y póngale sandal y póngale anillo y maten el becerro porque mi hijo se había muerto y lo ha encontrado con vida ese es el Dios de nosotros pero fíjense algo y con esto termino el padre no lo fue a buscar y el padre tenía chavos pudo mandar detectives pudo mandar escorlar ya pudo mandar a que le diera la gana no él lo esperaba tanto que lo vio a lo lejos es decir que todos los días sea así pero yo no lo voy a buscar porque mi hijo tiene que escarmentar por cabeza propia usted está en este momento donde está queriendo comerse las bellotas de los puercos se le acabó el dinero ya nadie lo quiere porque cuando usted tiene dinero tiene amigos pero cuando no tiene dinero no tiene nadie y si tienes un problema nadie quiere estar contigo por si acaso todo el mundo es amiguísimo todo el mundo te quiere un montón deja que tú cometas un error para que tú veas la soledad de este hombre hoy tiene que haber sido todo el mundo quería estar con Ricky y la cuestión yo jaleo y hoy se tuvo que ir en la oscuridad de la tarde porque nadie quiere saber con él que muere el rey que vive el rey pueblo aprende todo aquí es vanidad todo aquí es mentiritas el único que es real y que está contigo en las buenas y en las malas se llama Jesús el hijo de Dios el que vino a dar su vida para que yo la tuviera plena y eternamente la vida que tiene mi osoti y la que Dios quiere para todos nosotros amén ahora hagamos nuestra profesión de fe creen en Dios Padre todopoderoso creador del cielo y de la tierra creen Jesucristo su único hijo nuestro señor que nació de la Virgen María padeció fue sepultado y resucitó al tercer día creen en el Espíritu Santo en la Santa Iglesia Católica en la comunión de los santos en el perdón de los pecados en la resurrección de la carne y en la vida eterna esta es nuestra fe la fe que nos gloriamos de profesar en Jesucristo nuestro señor amén mientras buscamos los bienes de arriba donde Cristo nos precede oremos a Dios por nosotros y por todos los hombres digamos te lo pedimos Señor te lo pedimos Señor para que el Evangelio llegue a todos los rincones de la tierra en el nuevo milenio cristiano oremos te lo pedimos Señor para que los que trabajamos en la evangelización lo hagamos con coherencia austeridad y sencillez oremos te lo pedimos Señor para que los bienes de la tierra se repartan con justicia y a nadie falte lo necesario para vivir oremos te lo pedimos Señor para que el Señor nos libre de superficialidad de la avaricia y de toda suerte de pasiones desordenadas oremos te lo pedimos Señor para que los difuntos Miosotti María Teresa Aide vivan con Cristo revestidos de su gloria oremos te lo pedimos Señor para que al celebrar el sacramento del amor nos saciemos de la bondad de Dios y de los bienes verdaderos oremos te lo pedimos Señor por todos nuestros matrimonios hay 48 matrimonios en el escape romántico terminan mañana a mañana yo he estado hablando con ellos porque yo iba a estar pero no pude por razones obvias y la están pasando muy bien y ha sido ya me han dicho que hay resultados nunca hemos tenido tenemos 48 matrimonios una cosa muy linda y esperamos verdad y se están apoyando donde me decía Luis hablé con Rafi hablé con Luis me dijo padre la estamos pasando muy bien los matrimonios están muy unidos esa es una experiencia preciosa para que todos mañana mañana acuérdense que a la una tiene la misa de los matrimonios así que para que toda esta experiencia haga que la pareja se intime más y pueda ser para todo el mundo un ejemplo de lo que es el matrimonio cristiano oremos al Señor te lo pedimos Señor te lo pedimos a ti que nos das los bienes verdaderos y nos atraes hacia ti por Jesucristo nuestro Señor también les invito verdad ya estamos en vísperas del día 4 mañana es el día del santo cura de Ars que es el patrono de los párrocos el Papa Benedicto XVI extendió también la fiesta para todos los sacerdotes del mundo y también para el clero francés pero prácticamente el Padre Milton es párroco y yo también así que les pido que esta comunión si ustedes mañana no van la ofrezcan también por los párrocos esto cada día es más difícil es más demandante pero a nosotros nadie nos obligó y hemos aceptado el encargo que nos ha dado el Señor a través de nuestro obispo de ser pastores de una comunidad pidan por nosotros para que no sea como dice el Evangelio llevemos todo el mundo y nos quedemos nosotros sino que lleguemos todos juntos ustedes con nosotros y nosotros con ustedes a donde todos ansiamos llegar que el Señor así los los permita y que así sea y ahora Señor pues te pedimos de todo corazón por esta ofrenda que siempre damos para sostener esta comunidad con las puertas abiertas para que nosotros podamos seguir adelante llevando el Evangelio y sobre todo compartiendo nuestras vidas especialmente con nuestros hermanos cuando vienen ocasiones como esta no me voy a cansar de decirlo un dolor compartido duele menos hagan comunidad hagan comunidad aquí personas que estaban en comunidad de pronto no se vayan así y se van hablen con su párroco no sean maleducados que hay gente que a usted no le gustaría eso y los que están y si no usted no es católico usted va a un servicio en una iglesia únase a su iglesia vaya con su pastor haga comunidad allí todo es más fácil y allí unos nos ayudamos a los otros solos por ahí no lo hagan porque se les va a pegar todo lo malo que hay por ahí afuera a nosotros lo malo se nos pega más fácil que lo bueno yo tengo que estar con gente que me ayude que me dé no que me quite si ese muchacho hubiera estado con gente buena no hubiera cogido un vehículo con esperiagado pero con quien estaba con otros que estaban tan bebidos como él para que ustedes vean que esto es muy real júntese con gente que le dé no que le quite y en las comunidades cristianas aprendemos ayudarnos unos con otros y a caminar juntos de la mano al encuentro del Señor que el Señor bendiga su ofrenda en este momento y se la regrese con bendiciones de salud de trabajo y sobre todo y por encima de todo de armonía familiar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén 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 Que el Señor te bendiga y te lleno de su amor y de su paz Amén 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 el Señor te bendiga y te lleno de su amor y de su paz el Señor te bendiga y te lleno de su amor y de su paz para vivir entre sus manos yo confío y te lleno de su amor ya no quiero ser igual renuévame Señor Jesús pon en mi corazón porque todo lo que hay dentro de ti necesitas ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesitas ser cambiado porque todo lo que hay dentro de mi necesita ser cambiado Señor porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita ser cambiado necesita ser cambiado necesitas ser cambiado Orate, hermanos, para que este sacrificio que es mío y también de cada uno de ustedes sea agradable al Señor Padre Todopoderoso. Que el Señor reciba en tus manos este sacrificio para la manza y gloria de su nombre, para nuestro bien y de toda su santa iglesia. Santifica los dones que te presentamos, Señor, y al aceptar este sacrificio espiritual, conviértenos en ofrenda eterna por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Y demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación. Darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. En ti vivimos, nos movemos y existimos. Y mientras peregrinamos en este mundo, no solo experimentamos cada día las pruebas de tu amor, sino que poseemos desde ahora el anticipo de la eternidad. Así, habiendo recibido las primicias del Espíritu, por quien resucitaste a Jesús de entre los muertos, esperamos gozar eternamente de la Pascua. Por eso te alabamos con todos los ángeles y proclamamos tu gloria con alegría, cantando sin cesar. ¡Gracias! 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 que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor. Todas las personas se arrodillan en este momento, si usted no lo puede hacer, se sienta en el bordecito del banco con su cuerpo inclinado hacia adelante, pero en este sublime momento no podemos permanecer de pie. El cual cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan y dándote gracias, Padre, lo partió y se lo dio a sus discípulos y les dijo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y dándote gracias de nuevo, Padre, se lo pasó a sus discípulos y les dijo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos, para el perdón de los pecados. Hagan esto en memoria mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección, ven Señor Jesús, ven Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo. Acuérdate, Señor. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo, día en que Cristo ha vencido la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Te une en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos e hijas dispersos por el mundo. Y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Roberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección en la caridad. Recuerda a tu hija Meosotis, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen, Madre de Dios, con San José, su esposo, los apóstoles y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén, 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 amén. Amén, 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 amén. Amén, amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, sino de reconciliación y vínculo de fraternidad, oremos juntos ahora como el Señor nos ha enseñado, uniendo nuestras manos y nuestros corazones. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre Venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo Danos hoy nuestro pan de cada día Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal Líbranos Señor de todos los males y concédenos la paz en nuestros días Para que ayudados por tu misericordia vivamos siempre libres de pecado Y protegidos contra toda perturbación Mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo Porque tuyo es el reino y tuyo es el poder de la gloria por siempre Señor Señor Jesucristo que le dijiste a tus apóstoles Mi paz les dejo, mi paz les doy No mires Señor nuestros pecados sino la fe de tu iglesia Y conforme a tu palabra concédenos la paz y la unidad Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos Amén La paz del Señor esté siempre con ustedes Y con tu Espíritu Como hermanos que somos démonos una señal de paz Amén 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 Amén. 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 Este es Jesucristo, el Cordero de Dios. que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. El cuerpo y la sangre de Cristo guarden mi alma para la vida eterna. Gracias. A nuestros hermanos que no puedan comulgar sacramentalmente, le pedimos que se unan a nosotros en esta oración de la comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás en el Santísimo Sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no puedo recibirte sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Te abrazo como si ya hubieses venido. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada, pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, sangre, alma y divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. Cuerpo y la sangre de Cristo. Amén. 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 Por nuestro amor Señor Deber tus ángeles Deber la más fe En una cruz Por nuestras culpas Nuestros pecados Cristo Jesús Tú nos invitas a reunirnos En tu pereza La estrella Que tiene amor Y de voluntad De la voluntad Y a los ofreces De tus bienes Nos alimenta Nuestra fe Tan especial Tú nos invitas A reunirnos En tu pereza La estrella La estrella Que tiene amor De voluntad En abundancia Nos ofreces De tus bienes Nos alimenta Nuestra fe Nos alimenta Tan especial Señor Señor Con el Tu cuerpo Que nos ofreces En comunión Tu mismo cuerpo Te has entregado Por nuestro amor Señor Señor Tener tu sangre Tener tu sangre Tener la más Tener la más Tener la cruz Por nuestras culpas, nuestros pecados, Cristo Jesús. Amén. 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 Y mi espíritu se aleja en su presencia, porque él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre, mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor y mi espíritu. Se aleja en su presencia, porque él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre, mi alma alaba al Señor. Mi alma alaba al Señor y mi espíritu se aleja en su presencia, porque él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre, es santo su nombre. Mi alma alaba al Señor, mi alma alaba al Señor. Y mi espíritu se aleja en su presencia, porque él que es grande, maravillas ha hecho en mí. Es santo su nombre. Es santo su nombre. Alma de Cristo, santifícame. Alma de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, santifícame. Agua del costado de Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, santifí parece. Cuerpo de Cristo, santifí De ti, el enemigo, desviéndeme, en la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para con tus santos me alabé, con los hijos de los hijos. Amén, amén. Oremos. Acompaña y protege siempre, Señor, a quienes has renovado con este don celestial. Y ya que nos reconfortas constantemente, concédenos participar de la redención eterna, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. Antes de ahora, hacer la bendición de las cenizas y colocarlas en el columbario. Quiero, verdad, el Padre seguro que quiere compartir con ustedes el estado muy al tanto de todo. Como vimos también al Padre Rony, nuestro vicario, que también muy atento con todo lo que ha sucedido en estos días. También, verdad, les pido mucho por el hermano de nuestra hermanita, para que en este momento, están las manos de Dios. Dios, como ya les dije, está bastante delicado, está en las manos de Dios. Y si Dios quiere ya que él termine su peregrinación terrena, pues le dé el momento, le dé el momento. Ya me decía que no era un católico activo. Esto pasa, pero le dije, llama y que le den la opción inmediatamente. Aunque la persona no sea, no sé, a mí no me gusta la palabra práctico, porque las cosas son prácticas, la gente no es práctica. Pero bueno, vamos a usar la palabra esa maldicha. Aunque la persona no sea católica práctica, no le deje de llevar a un sacerdote en ese momento. Bueno, no iba a la iglesia. Bueno, a lo mejor este es el momento de morir en el seno de la iglesia. Que uno nunca quiere, porque uno nunca quiere. Porque ya sale de viaje y a lo mejor en último momento hay un momento de gracia, ¿verdad? Así que encomendémosle a ustedes ese rosario por la noche. Ya creo que se llama Miguel, ¿verdad? El papelito. Así que tengámoslo muy presente y sobre todo a ella. Una hermana que solicita, ¿verdad? Sí, se llama José María, José María. José María Piñero es hermano de Mirta, nuestra querida Mirta. Y ya pues también todas estas personas que también nuestra querida hermana, que siempre está en la cocina, ¿no? Pues todos los ministerios de la cocina estaban aquí hoy. Y eso es lo que usted recoge. Verá, muchos de los cantantes aquí, he visto personas que vinieron. Así se hace, hermano. No podemos nosotros dejar de agradecer a las personas que están ahí. No podemos hacer y no estar. No. Acompañe. Acompañe que hoy por ellos, mañana por usted. Así que le doy las gracias a todos y me juro que el Padre quiere decir unas palabras. Así que siéntese un momento para escucharle. Un cura que no habla no es cura. Así que por eso le estoy diciendo que habla. Realmente, realmente venía a acompañar, ¿verdad? En este momento a Ernie, a toda su familia y a toda la familia de Santa Bernardita. El día de la celebración del aniversario fue cuando sucedió todo esto. Y allí tan pronto llegué inmediatamente Irma, rápido me informó lo que había pasado. Pero nada, habíamos estado acompañándolos en oración y todo lo demás. Y pues ya que tuve la posibilidad de acompañar hoy, en este momento particular, ya de llevarla a su morada. Qué mejor lugar que en su casa, su segunda casa, aquí en Santa Bernardita. Así que nada, pues que sepan que hemos estado con ustedes en este caminar. Y a seguir orando. Y como dice, como dijo el Padre Willy, es más por nosotros y prepararnos que por ella. Que ya no cabe la menor duda de que ya está gozando de la plenitud de la gracia. Porque una mujer no sabía ese detalle de que había ya confesado toda la noche antes. Y que venía camino a servir. Pues si ese fue el momento, ya el Señor la tiene que haber, la agarró en expreso para allá arriba. Así que a vivirnos sobre nuestra vida. De forma que cuando nos toque, tengamos esa bendición. De que estemos listos y preparados para poner nuestras manos en los caminos del Señor. Yo he nombrado a mi osote y patrona de todos los servidores de la parroquia. Me estoy arrogando un poder papal. ¿Verdad? Pero yo creo que es un modelo para todo el mundo. O sea, la cruz, ¿no? Su relación con Dios la tenía pristina. La noche anterior, confesó y comulgó. Cuidado con el niño y los escalones, por favor. Imagínense, usted la noche, no la noche, unas horas antes. Porque ellos fueron como a las ocho y pico, nueve. Y ya a las cuatro y media se levantó para venir a servir. La cruz, la relación con Dios, confesión y comunión. Y al otro día venía a servir al prójimo. ¿Qué más? Así que vamos a pedirle a ella que interceda por todos nosotros que servimos en esta parroquia. Y todos los servidores. Para que verdaderamente, cuando nos partamos de aquí, no tengamos nada que haber dicho lo que yo pude hacer y no hice. ¿Verdad? Lo otro es que hoy es misa de domingo y es de rigor, ¿verdad? Decirle algunos anuncios. Ya con el favor de Dios. Yo mañana estoy aquí, ocho, once y una. Pero si Dios quiere, el domingo, el lunes, yo salgo de mis vacaciones. ¿Dónde voy? A mi casa. ¿Hacer qué? Nada. Dice que usted va a hacer nada. Como yo estuve en Italia, en Italia hay toda una practicidad que dicen los italianos. El dulce far niente. El dulce hacer nada. Y en eso son expertos. Así que yo, muy italianamente, ¿qué voy a hacer? El dulce far niente. Así que, ¿a dónde? A nada. Así que, con mi familia, con mis once fieritas. Aquí hay tres, imagínense, once. Así que, aunque yo estoy un ratito, yo no estoy mucho tiempo. Después se lo dejo a mi hermana. Así que, lo otro es que quería compartir con ustedes algo que no les he dicho. Si se fijan en el parqueo, ya tenemos, ya oficialmente, y es nuestra, la guagua de sonogramas para parquearla frente a los centros de aborto para las muchachas que vayan. Esto es un gran, hemos esperado mucho. Monseñor Roberto la bendijo hace unos meses. Y hubo, tuvo que hacer unos papeleos, pero ya los caballeros de color las entregaron oficialmente. Aquí va a estar y aquí saldrá los sábados para que las muchachas estén y hagan los, una muchacha va a hacerse sonograma. En vez de entrar al matadero, perdón, al centro de aborto, pues entonces puede entrar a la guagua. Está muy bien habilitada y con todo para que eso se haga realidad. Así que eso es una buena noticia. Lo otro es que ya me escucharon. No tenemos mucho, porque yo no mandé a hacer mucho, porque a veces se queda. Y esto cuesta dinero. Pero este es el afiche que vamos a estar poniendo en algunas parroquias. Las parroquias, llévatelo. Este es el afiche para que el taller del Padre Terry, para que tú también te lleves uno. Es taller de espiritualidad. Tiene una comunidad muy bonita. Y esto es un tremendo taller, que es pecado, que es un pecado mortal. La gente no lo sabe, iba a misa. Si comprendiéramos lo que es un pecado mortal, usted no se acostaría en pecado mortal y estaría muchos días en pecado mortal. Eso me dice a mí que usted no sabe lo que es un pecado mortal. Los siete pecados capitales. Las cuatro virtudes cardinales que son el fundamento de la moral católica y la gracia y la misericordia de Dios. Y aquí está la fecha y todo, ¿verdad? Así que va a ser aquí. Así que no se asusten, es que la mamá es soprano y él está ensayando. ¿Entienden? Entonces, pues, eso es una cosa. Así que también estamos planificando para septiembre dos retiros de jóvenes adultos. Hasta el 19 de agosto va a ser para los jóvenes de la parroquia. Después del 19 de agosto se abre para todo el mundo que quiera. En la edad de 20 a 25 años. Va a ser aquí, en los predios de la parroquia. Usted puede llamar a la oficina parroquial. Y lean el vuelo de tiempo, porque ahí está la catequesis, la catequesis de adultos, el curso que va a dar el padre... No, el padre que... No, 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 el padre que viene a dar el curso de Job. Padre Tony, Padre Tony, que es claretiano. Así que hay muchos cursos, empieza el curso, conozca su fe, porque no se ama lo que no se conoce. Me cae tan mal cuando veo a una persona que era católica. Bueno, decía que me fui para la iglesia... Digo, si le hubieras dado la oportunidad a la iglesia católica, que le estás dando a la iglesia donde estás, no te hubieras ido nunca. Pero nunca se dieron una oportunidad a la iglesia católica, ahora dice que encontraron a Cristo en todo. No es la iglesia, eres tú que nunca tomaste gesto en serio. Conozcan su fe católica. Que el que conoce la fe católica jamás deja a la iglesia católica. Miren el rito. Ninguna iglesia cristiana tiene el rito que nosotros hemos celebrado. Y aunque digo, esto consuela, porque esto no es una magia. Aquí está Dios en su gracia que es de sacramento. Así que siéntase orgulloso de ser cristiano católico. Y conozca su fe y compártala. Como un musulmán la comparte conmigo, pues usted tiene... Pero qué le va a decir si usted no sabe cuál es su fe. Todos esos cursos están anunciados porque ya empieza el curso escolar y empiezan los cursos, por ejemplo, para las personas adultas que no han hecho la comunión, no han hecho su confirmación. Prepárese. No hay vergüenza de decir, mira, a mí no me bautizaron. Vergüenza te tiene que dar que no lo tengas y no lo digas. El estudiante bruto es el que tiene una pregunta y no lo hace. El inteligente es el que levanta la mano y digo, maestro, explíqueme que no sé. ¿Ok? Así que dicho esto, pues vamos a entrar ahora a la bendición de la ceniza. Somos muchos. Si usted puede después, acuérdense, no caminen por encima de la grama porque todo ese landscaping es lo que está embelleciendo en lugar del reposo. Así que poquito a poco pueden ir todos y hay algunas personas descansando en ese lugar. Tenemos ahí esperanza y otras personas. Creo que si no me equivoco, ella va a ser la cuarta o quinta persona que ya está en el colombario y ese es un lugar. Todavía no hemos terminado y vienen unas rejas muy bonitas para que esté más bien cerrado porque eso es un cementerio y hay que respetarlo como lo que es. Así que no camine por la grama y demás. Vaya por su espacio y si no, poquito a poco, ¿verdad? Ponemos de pie. Después de haber orado por nuestra hermana Miosotis, vamos ahora a despedirnos de sus cenizas la última presencia sensible que de ella tenemos. Este es nuestro último adiós, aunque no nos quita la tristeza de la separación, nos da sin embargo el consuelo de la esperanza. Vendrá un día en que podremos alegrarnos de nuevo con su presencia. Por eso esperamos que esta asamblea, que hoy en esta iglesia se despide con aires de tristeza, se reunirá de nuevo un día en la alegría del reino de Dios. Consolémonos, pues, mutuamente con esta esperanza cristiana. El agua que vamos a derramar ahora sobre las cenizas de esta hermana nuestra nos recuerda que en el bautismo fue hecha miembro del cuerpo de Jesucristo que murió y fue sepultado, pero que con su gloriosa resurrección venció la muerte. El incienso con que luego las perfumaremos nos traerá a la memoria que lo que ahora son solo sus cenizas fueron templo del Espíritu Santo y están llamadas a ser por la resurrección piedras vivas del templo de la Jerusalén celestial. El primero. El primero. Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, de que no ha perdido la vida, sino que reposa, porque ha sido llamada a la vida eterna por los siglos de los siglos. Señor, dale el descanso eterno. Que su alma y las almas de todos los fieles difuntos, por la misericordia de Dios, descansen en paz. Amén. Señor Jesucristo, Amén. 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 Amén.